Se ha vuelto a marcar un nuevo máximo en la inflación, una inflación no vista desde los años 80 y que la guerra de Ucrania podría agravar. Así que hoy vamos a ver cómo debemos invertir en un escenario de alta inflación y Peter Lynch nos va a ayudar a ello. Además, veremos oportunidades de inversión que se defienden bien con alta inflación. ¡Venga, empezamos! Hola y bienvenido. En Europa y en Estados Unidos estamos viendo cómo están subiendo continuamente los precios de los productos que consumimos a diario, el combustible, la luz, la cesta de la compra, etc. La inflación en Estados Unidos está en el 7,5%, dato no visto desde 1982 y el dato de España es similar. El dinero efectivo pierde valor cada día que pasa. 100.000 dólares hace un año equivalen a 92.500 hoy. Es una pérdida de 7.500 dólares de poder adquisitivo en sólo un año. 10.000 euros serían ahora como 9.250. Esta pérdida de poder adquisitivo del ciudadano hace que se considere a la inflación como un impuesto de los gobiernos a los ciudadanos y algunos economistas lo consideran el impuesto de los pobres, ya que son los que más lo sufren. Con una inflación elevada, el efectivo pierde mucho valor. En esta situación, la inversión se hace más necesaria que nunca para protegerse de la inflación. Pero no nos vale cualquier inversión. Mejor no invertir y mantener el efectivo que hacer una mala inversión. Así que vamos a ver cómo debemos invertir en un escenario de alta inflación. Cuando hay alta inflación, lo relacionado con la energía o con las materias primas lo hace bien en el mercado, como estamos viendo actualmente. La subida del precio de la energía y de las materias primas hace que las compañías tengan más costes. Al tener más costes, algunas de ellas trasladarán este coste al cliente y subirán los precios para mantener el margen y para subir los beneficios al ritmo de la inflación. Otras compañías no podrán o no querrán subir los precios y sus márgenes y beneficios caerán. Si una compañía que tiene estos números en 2021 no sube los precios y hay un 10% de inflación, sus costes aumentarán un 10%, hasta 99 millones y entonces solo ganará un millón. Habrá perdido casi todo su beneficio. En cambio, si suben los precios al ritmo de la inflación, sus ingresos pasarían a ser de 110 millones y en este caso los beneficios serían de 11 millones, un 10% más que en 2021. Así que la inflación puede hacer mucho daño a algunas compañías, sobre todo si se alarga en el tiempo o si se entra en una espiral inflacionaria, que explicamos en un vídeo anterior. De hecho, este vídeo y el vídeo de cómo invertir en 2022 según Warren Buffett los considero clave para entender la situación actual y poder actuar en consecuencia. Ambos vídeos te los dejaré al final de este vídeo. La medicina para bajar la inflación es que los bancos centrales suban los tipos de interés, pero esto tendría sus consecuencias. Un aumento del coste de la deuda, un menor crecimiento económico y un mayor coste de oportunidad para los accionistas, ya que habría otros activos como la renta fija que empezarían a generar mayor rentabilidad. Habría inversores que empezarían a ver con mejores ojos esta inversión que la bolsa. El aumento del coste de la deuda hará que las empresas tengan que pagar más intereses por los nuevos créditos que pidan y pagarán más por sus créditos actuales que tengan a tipo variable. Así que conocer qué parte de la deuda es a tipo fijo y qué parte a tipo variable es importante. En este caso, cuanta más deuda tenga la compañía, más le afectarán las subidas de tipos de interés. El aumento del coste de oportunidad hace que las empresas valgan menos según el método de descuento de flujos de caja, que ya vimos en otro vídeo. Esto le pasará sobre todo a las empresas de alto crecimiento, ya que generarán sus flujos de caja principalmente en el futuro. Los beneficiados de una subida de tipos son las compañías aseguradoras y sobre todo los bancos, ya que cobrarán más intereses por los préstamos. Ahora vamos a ver qué nos dice Peter Lynch sobre los tipos de interés. Hay hechos económicos y hay predicciones económicas, y las predicciones económicas son un desperdicio total. Alan Greenspan es un tío honesto. Él te diría que no puede predecir los tipos de interés. Él puede decirte lo que harán los tipos de interés en los próximos seis meses. Si le preguntas cuáles serán los tipos de interés dentro de tres años, él te dirá, no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo se supone que un inversor va a predecir los tipos de interés si el jefe de la Reserva Federal no puede hacerlo? Lo que nos dice Peter Lynch es que no debemos intentar predecir factores de la macroeconomía, como son los tipos de interés. Pero lo que sí podemos hacer es invertir en compañías que lo hagan bien en entornos de alta inflación o de baja inflación, suban los tipos o no. De esta manera no dependeremos tanto de la inflación y de los tipos de interés. Hemos visto que las materias primas tienen muy buena rentabilidad en periodos de inflación. Podemos ver cómo ha subido el precio del petróleo en los últimos dos años. Vamos a ver ahora la evolución del precio desde 1988. Vemos subidas y bajadas, por lo que invertir en las zonas más altas no ha sido muy rentable. Nos vamos al gas natural. Es un gráfico bastante diferente al petróleo, pero también vemos bastantes subidas y bajadas bruscas. Este es el gráfico del precio del cobre, donde también vemos subidas y bajadas, pero en este caso está ahora mismo en máximos. El precio de cada materia prima sube y baja en función de la oferta y demanda de dicha materia prima. En general lo hacen bien si sube la inflación, pero ojo que pueden sufrir si la inflación baja. En la carta anual a los accionistas de 1982, Buffett explicaba qué tipo de negocios había que comprar en periodos de alta inflación. Principalmente es un negocio que sea capaz de incrementar los precios sin perder cuota de mercado, sin que disminuyan sus ventas, como veíamos al principio del vídeo. Esto lo pueden hacer compañías que tengan ventajas competitivas, que les permitan tener poder de fijación de precios. Un ejemplo es Ferrari, que puede subir el precio de sus coches al ritmo de la inflación o incluso más, y no tendrá problemas en venderlos, ya que sus clientes los seguirán comprando. Tenemos muchos más ejemplos, estos son algunos de ellos. Un indicio de que una compañía tiene poder de fijación de precios es que cuenta con grandes márgenes netos. Ahora bien, también hay compañías con márgenes netos bajos que son capaces de trasladar el coste a sus clientes. Un ejemplo son los supermercados. No suelen contar con ventajas competitivas, pero suben el precio de los productos al ritmo de la inflación y seguiremos comprando en ellos, ya que venden productos de primera necesidad. Su demanda se mantendrá aunque suban los precios. Podemos ver como su rendimiento en bolsa ha sido muy bueno en los últimos tiempos. Aquí vemos como Kroger tiene ahora más beneficios, a pesar de tener un margen neto muy bajo. Esto no le impide trasladar el aumento de costes al cliente. Así que las compañías a evitar serían las que no pueden trasladar ese aumento de costes a los clientes, es decir, las que se encuentren en esta situación. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Pero antes de volvernos locos intentando ver qué tipo de acción comprar en cada situación, vamos a escuchar de nuevo a Peter Lynch. El entorno siempre va a ser aterrador, siempre habrá algo de qué preocuparse, pero tiene que olvidarse de todo, cortarlo todo. Simplemente ser dueño de buenas empresas, estudiar los cambios en su cartera y lo hará bien. Básicamente es comprar buenas acciones a buenos precios. A esto vamos a añadir que sean compañías que puedan trasladar el sobrecoste a los clientes. Y como con la inflación posiblemente se suban los tipos de interés, es importante que la compañía que compremos no tenga mucha deuda, o al menos la tenga a tipo fijo. También decíamos que la subida de tipos no notarían más las empresas de alto crecimiento. Pero aquí me voy a quedar con lo que nos decía Peter Lynch, no predecir cuáles van a ser los tipos de interés y no dejar de comprar empresas de crecimiento por una hipotética subida de tipos de interés. Una compañía de alto crecimiento que sea buena y que está a buen precio, seguramente será buena inversión. Por ejemplo, en 2017 y en 2018 la FED estuvo subiendo los tipos de interés. Esto no impidió que buenas compañías de alto crecimiento seguirán subiendo en bolsa. Ahora bien, si compramos una acción de alto crecimiento muy cara, posiblemente ocurra esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de acciones que cumplen estos requisitos. Tyson Foods es una acción que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y está en máximos históricos. Se dedica a la producción de carne de vacuno, de pollo, de cerdo y producción de alimentos preparados. A pesar de la inflación, que hace que aumenten los costes, como aumentan los precios, aumentan los ingresos, incluso más que la inflación, que hace que el beneficio haya crecido un 50%. Así que Tyson es un ejemplo de compañía que no le afecta la inflación y que incluso le ha hecho aumentar el beneficio. Ya la analizamos en el canal. Su análisis te lo dejo en el primer comentario. Vamos a ver ahora una compañía similar. Bachoco es una acción mexicana que también cotiza en la bolsa de Nueva York. Es líder de la industria avícola en México y uno de los diez mayores productores del mundo. Sus ingresos en el cuarto trimestre han crecido un 16% y en todo el 2021 lo han hecho un 19%. Sus costes han crecido un 18%, así que han trasladado ese coste al cliente. Esto les ha hecho aumentar su beneficio un 24%. Estos crecimientos no son los habituales para el sector de la alimentación. Suelen crecer al 2, al 3, al 4%. Eso sí, lo suelen hacer de manera constante, ya que el sector es muy estable y muy predecible. Esto lo vemos aquí. Las ventas en toneladas aumentaron solo un 3,6%, mientras que los ingresos casi el 16%. La diferencia se debe al incremento de precios para compensar el aumento de costes, como el del maíz, utilizado para la alimentación de los pollos. La directiva indica que le subió el coste del maíz un 40% en 2021. Podemos ver cómo el crecimiento de ingresos y beneficios ha sido mayor al habitual. La caja neta de la compañía sigue creciendo y ahora mismo es muy grande. Piensa en utilizar la caja para hacer alguna adquisición, ya sea en México o fuera de México, en el sector del pollo o en otras proteínas. Su margen neto no es muy alto, debido al sector en el que opera. Y su roce no está mal. Como ejemplo, el 24 de enero anunciaron la compra del 100% de RIC Alimentos, que es una compañía procesadora y comercializadora de productos cárnicos. RIC aportará a Bachoco 150 millones de ingresos anuales y la compañía indica que unos 8 millones de beneficios, lo que supone aumentar un 4% el beneficio anual de Bachoco. Veamos su valoración. Se estima que pueda ganar 5 dólares por acción en 2026. Y esto no es muy difícil, ya que ha ganado 4,90 este año. Si lo multiplicamos por 13, super histórico y razonable, y sumamos la gran caja neta que tiene, llegamos a un valor real de la acción de 83 dólares. Esto nos da un potencial de revalorización del 109%, que es casi un 16% anual. Como paga un dividendo del 2%, nos daría una rentabilidad total para el accionista del 18% anual. Es una buena rentabilidad para una compañía defensiva y estable, y que cumple con los requisitos que hemos visto. No tiene muchos problemas con la inflación, ya que es capaz de trasladar el incremento de costes al cliente. No tiene deuda y genera ya los beneficios. Además hemos visto que parece estar barata. Otro indicio de esto es que el patrimonio neto o equity es mayor a su capitalización. El análisis de Bachoco también te lo dejo en el primer comentario. Algo importante, tanto el negocio de Tyson como el de Bachoco, es que no tendrán problemas en caso de que baje la inflación. Se adaptan a ambas situaciones. Esto lo digo por algo importante que vamos a ver ahora. Aquí tenemos cómo lo han hecho los distintos sectores en bolsa en entornos de inflación alta. Los bienes de consumo básico se han defendido bien, como Tyson y Bachoco. Mejor lo suelen hacer los rates. Y los sectores que mejor lo hacen en este entorno son la energía y los metales preciosos y la minería. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El oro es uno de los metales preciosos y como tal debe tener buen rendimiento en entornos inflacionarios, ya que es un refugio contra la inflación. Pero a pesar de llevar un tiempo en la situación idónea para el oro, alta inflación y tipos de interés bajos, en el último año no ha subido especialmente, salvo en los últimos meses. Pero si baja la inflación, suben los tipos de interés o ambas cosas, el tipo de interés real subirá y el rendimiento del oro empeorará, como ocurrió en la década de los 80 y 90. Por lo que hay que tener precaución con este tipo de inversión. Algo parecido les ocurre a los rates. Funcionan bien en escenarios de alta inflación y bajos tipos de interés, ya que aumenta el valor de sus edificios y se pueden financiar de forma barata. Los rates suelen tener bastante deuda para poder financiar la compra de edificios, así que una subida de tipos de interés provocaría que tuvieran que pagar más por la nueva deuda y por la deuda que ya tengan, si la tienen a tipo variable. Por lo que es importante fíjase si tienen mucha deuda a tipo de interés variable. Vamos con la energía, que es el mejor sector cuando hay inflación, ya que la energía sube mucho de precio en estas situaciones. Si una compañía está relacionada con el precio de una materia prima, como por ejemplo ExxonMobil con el petróleo, la acción subirá si sube el precio del petróleo, ya que Exxon ganará más. Pero ojo, tan pronto sube el coste de la energía como baja, y en estos casos las compañías relacionadas también bajan en bolsa. Algo similar ocurre con las compañías de materias primas, como por ejemplo con la minera de cobre Freeport McMoran. Saber que podemos esperar de cada acción, cuál es su rentabilidad riesgo, es clave antes de invertir en ella. A las acciones de energía, materias primas y metales preciosos les beneficia mucho la inflación, pero si bajan los precios, las acciones caerán. Una subida de tipos perjudica al oro y a las energéticas en caso de que tengan mucha deuda. Los REITs no se benefician tanto de la inflación, pero son más estables, y si hay baja inflación, también lo hacen bien. Aunque hay que saber que si suben los tipos de interés, pagarán más por su deuda a tipo variable. Las compañías de consumo básico les suele beneficiar la inflación, aunque menos, pero si no hay inflación, lo seguirán haciendo bien. Para entender bien la situación actual y actuar en consecuencia, te dejo aquí el vídeo con las 5 crisis actuales y cómo están relacionadas todas entre sí. También te dejo aquí el vídeo donde Warren Buffett nos explica cómo invertir en 2022. Si no les has visto, te aconsejo ver los dos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.